Bienvenidos, sí, es así, el presidente anunció, nuestro presidente del banco también anunció, estamos esperando la normativa que todavía no ha llegado acá al banco, por lo tanto estamos abocados a dar a conocer esta línea a la gente que va consultando, pero todavía no tenemos nada habilitado como para arrancar con un préstamo, que calculo que va a ser a la brevedad. Sí, es una línea para pymes, el banco en realidad nunca dejó de tener líneas para pymes, el tema es que por ahí las tasas se dispararon, entonces no otorgábamos una línea de préstamo justamente por este motivo. Hace un tiempo empezaron a bajar las tasas, nosotros hoy tenemos vigente una tasa también para pymes al 38%, que es muy pareja a lo que tienen los demás bancos, esa está vigente, o sea que si alguien quiere venir a tomar esa línea, lo puede hacer al 38%, pero esta nueva línea que va a salir a la brevedad que decía recién, es una línea que es mucha más tentadora porque la tasa, si sos cliente integral del banco, va a rondar en los 27 puntos, 27,9, y si no sos cliente integral del banco, también va a tener una bonificación y va a terminar en un 29,5, tampoco hay mucha diferencia entre ambas categorías. Y es un préstamo bueno para ser ocupado en capital de trabajo, así que la persona que tenga su carpeta al día puede venir a hacer uso instantáneo del préstamo, es a 12 meses, bueno la tasa que mencionamos recién, y bueno se analizará cada caso por supuesto, de acuerdo a las ventas, a la carpeta, al patrimonio de la persona, que son unos análisis que se hacen siempre ante un préstamo que la gente solicite. Este préstamo, perdón, este análisis se hace en el caso de clientes nuevos que puedan llegar, lógicamente, porque hay gente que no tiene su cuenta en el banco, pero de pronto puede decir me interesa el crédito y venir y hacer una carpeta nueva, o también se analizan los clientes que ya trabajan con él. En realidad este préstamo lo puede adquirir cualquier persona que se haga cliente del banco. A ver, si viene una persona que no es cliente del banco y presenta su carpeta, su patrimonio, nosotros le decimos una manifestación de bienes, lleva su contadora, hace su manifestación de bienes, presenta la parte impositiva, nosotros analizamos, lo calificamos y puede acceder al préstamo, igual que un cliente que ya viene operando hace años con nosotros. Lo único que puede llegar a diferir es en esos puntos que dijimos, del 27,9 y el 29,5, porque no es cliente integral, que tampoco quiere decir que pueda ser cliente integral, porque si en el momento decide y dice, yo quiero traer mis empleados a cobrar acá, quiero adquirir un seguro o tener la RT, pasa a ser cliente integral en el momento y se le puede otorgar esa tasa bonificada con esos dos puntitos menos también. Gerente, ¿hay algún tope? Sí, 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 eso es importante aclararlo. El monto máximo que puede sacar cada persona, cada titular, es 5 millones de pesos. Ese es el tope máximo que tiene cada pyme para sacar. De todos modos, esos 5 millones, ustedes primero harán un estudio de lo que vende o lo que trabaja esa pyme. Exactamente, es lo que había dicho anteriormente con respecto al análisis que nosotros hacemos. Es el patrimonio y sus ventas. Perfecto. Y, bueno, la cuota será de acuerdo a lo que se pide. Claro, exactamente. Sí, a ver, si vamos a hablar de lo que anda dando vuelta en el mercado, entiendo que es el préstamo más factible que en el momento anda dando vuelta o que va a empezar a funcionar ahora. Mira, nosotros tenemos un montón de consultas en estos dos días que se lanzó la línea. Entiendo que va a andar muy bien, así que estamos tratando de prepararnos con las carpetas, tener las carpetas más o menos armaditas al día para que la persona que ya es cliente lo pueda sacar inmediatamente. Y la que no es cliente, bueno, aprovecho la oportunidad. Si quiere venir a hacer las consultas, cómo armar su carpeta y eso, los chicos de una banca comercial están disponibles para evacuar esas consultas. Una vez que se pide, vamos a aclarar que todavía no están, porque la gente que no venga corriendo pensando que ya está ese crédito, simplemente usted puede informarles ahora. Pero una vez que se pide, ¿cuánto se demora en tener el dinero o es instantáneo? No, no, es imposible que sea instantáneo porque tenemos que armar la carpeta. Hay un estudio de por medio y ahí... ¿Una vez que se apruebe la funda? Claro, lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta eso. El banco exige requisitos y esos requisitos, si el cliente los cumple en tiempo y forma, presenta todo junto, se hace fácil para que nosotros analicemos la carpeta y salga rápido. Ahora, si nosotros le damos todos los requisitos que hay que presentar y por ahí hay algo que no se ha pagado, hay una deuda trazada en otro banco, tenemos que esperar que se regularice, por ahí algún papel que no se presenta, tenemos que esperar, entonces eso hace que por ahí se demore un poquito más. Yo como gerente tengo facultades mías para otorgar el préstamo acá sin necesidad de salir de la sucursal, así que si está dentro de mis facultades, más rápido va a salir. Si no tengo que elevarlo, la superioridad, o sea, la gerencia es un acto. Por último, ¿cuándo cree usted que van a estar implementados? Y tengo el mismo apuro que tiene toda la gente. Para mí, ojalá y esté mañana, pero entiendo que la semana que viene vamos a tener novedades. Yo ya miré recién las circulares y hoy no hay nada todavía. Sí lo tenemos cargado, como que está para habilitarse, pero hasta que no den la orden de que está listo, no podemos salir adelante con esto. Muchísimas gracias por recibirlo. Al contrario, antes que me despida, me gustaría informar algo, ya que estamos, no es tan relacionado a las pymes, pero por ahí es bueno comentarlo. En los próximos días se van a entregar las tarjetas del plan alimentar, exactamente. Gualeguachú es una de las sucursales que más tarjetas tiene después de Concordia, así que vamos a estar abocados, estamos abocados a armar todo esto. Y me gustaría invitar a los comercios, a los comerciantes, que quieran adherirse como comercio justamente para tener su post y puedan vender ellos con la tarjeta alimentar, que se presenten en el banco, que busquen los requisitos para darse de alta como cliente, ya que tenemos una muy buena propuesta que es contar con la cuenta gratis por un año y contar con el postnet gratis por un año. Entonces, si un comerciante hoy en día no está vendiendo con tarjeta de débito, crédito, porque no tiene el postnet, es la oportunidad para presentarse, con dos papelitos que vamos a pedirle, darse de alta como comercio, le vamos a dar de alta la cuenta gratis un año, le vamos a dar de alta el postnet gratis un año. Entonces, cuando empiece a funcionar esto, ellos también pueden aceptar la tarjeta. Si no, caso contrario, los que vayan a comprar y no tienen postnet no van a poder vender. ¿En negocios que vendan alimentos? Claro, tiene que ser todo lo que se afine almacenes y supermercados, carnicerías o verdulerías. Va a haber un control que no lo va a hacer el banco, pero bueno, se ha visto en las noticias también que va a ser muy exhaustivo el control, está pasando en Concordia, que por ahí los comerciantes tienen que ser muy serios en esto y la tarjeta, bueno, ya es conocido que es lácteo, verdura y carne. Así sea en otra entidad y ya tiene el postnet, va a operar normalmente. Siempre y cuando sea, claro, siempre y cuando sea el rubro que acabo de decir recién, almacenes en el supermercado, carnicería y verdulería. El que no esté dado de alta, o sea, un microemprendedor que venda verdura y quiera adquirir el postnet, lo puede hacer y aprovechar esta oportunidad que dije del año gratis y un año gratis al postnet.